Bienvenidos a mi canal, disfruta el video. ¡Comenzamos! Ya trae botón y está precioso. ¡Hola, hola! ¡Saludos gente hermosa! Miren, aquí estamos. Hoy vamos a hacer un trasplante de esta hermosa pegoña. Miren, ya trae botoncitos. Esta me la regaló un sobrino que tenía en su casa. Y pues miren, qué grandota está. Ya trae botones. ¿Vieron? Así que hoy vamos a trabajar en esto. Miren, aquí la tengo en una bolsita porque la pusimos ahí para que no se muera. Entonces ahorita la vamos a trasplantar. Y gracias a todos por estar ahí pendientes de los videos y compartir y darle like y dejar sus comentarios. Yo no sé en realidad cómo es el cuidado de estas plantas. La temporada pasada yo compré unas raíces para plantarlas porque me encantó la foto que vi de las peonis. Se llaman peonis, miren. Pero no me florecieron. Sí me salieron, pero no me florecieron. Ahorita me están saliendo apenas. No he subido el video porque apenas están subiendo. Apenas están saliendo, perdón. Y ya luego, luego, cuando crezcan otro poquito más, les enseñaré. Ya me están saliendo. No sé si esta temporada me florezcan. Pero bueno, esperamos que sí. Y bueno, manos a la obra. Vamos a trabajar. Acomodando y trasplantando esta belleza. Miren, qué preciosura. Ahorita está pilincada un poquito, pero ya ahorita que la plantemos va a estar súper fuerte. Bueno, pues aquí vamos a hacer un hoyo profundo, por lo menos de unos 10 centímetros. Para enterarlo muy bien, porque este sí necesita estar bien encerrado, porque ya es una planta que está, ya es adulta. Así que vamos a hacer un hoyo más o menos de unos 10, tal vez 8 a 10 centímetros. No muy alto tampoco. Ok, miren, ya rascamos lo que son entre 10 a 12 centímetros. Es lo que da la pala y otro poquito más. Miren, ahí con esa profundidad ya está listo ahí. Así que ahora le vamos a echar la tierra, que es esta. Esta vez compramos esta tierra. Así que vamos a poner bien. Miren, hace un año fue como este tamaño que yo compré. Las raíces. Y les digo que sí me salieron, pero no me florecieron. Miren, así son. Así es la raíz. Así que vamos a ponerlo aquí. Miren, les digo que ya trae botón. ¿Vieron? Ya trae botón. Y está precioso. Así que lo vamos a poner en esta área. Voy a poner este. No sé si pegue. Tiene un poco de raíz, pero bueno, lo voy a dejar. Este sí trae raíz. Así que voy a enterrar también otros pegatitos que... Bueno, no sé si me nazca o no. Bueno, si me salen o no. Vamos a ponerle más tierra. Más tierra nueva para que crezca y quede. Más tierra nueva para que crezca. Y encima le vamos a poner la tierra que le quitamos para que esté bien ahí. Ahí así. Bueno, esperemos que no se nos ponga triste y que se ponga bien. Y que nos florezca. Les cuento que las otras que compramos la temporada pasada son color rosa. Me parece que son rosa. No recuerdo muy bien. Pero esta me dijo mi sobrino que era un color este entre blanco y crema. Me parece algo así. O creo que es blanco. No recuerdo muy bien. Pero bueno, esperemos que nos florezca. Y listo. Ya nada más le vamos a poner agua. Para que esté saludable. Y bueno, así quedó nuestro trasplante. Voy a hacer así para echarle agua ahora. Y bueno, listo nuestro trasplante. Quedó listo ahí. Y bueno. Y bueno, esperamos que le encante este lugar. Porque estos sí crecen grandes. Les digo que las otras que compré la temporada pasada no me han florecido. Espero que este año me florezcan. En un grupo vi que supuestamente se duran años para florecer. Pero espero que no me duren tantos años. Pero sí, ya están creciendo las otras. Están saliendo este año. Y a ver este año qué tal. Cómo crecen. Luego les subiré el video para mostrarles cómo van mis peones. Bueno, así quedó nuestro trasplante. Y gracias a todos por suscribirse al canal. Los nuevos que están entrando, bienvenidos. Y pues los que ya están ahí, gracias por sus comentarios, por sus likes. Por hacer de este canal algo bonito, algo hermoso. Que compartimos juntos el amor por las plantas. Bueno, bendiciones si te gustan visitar el grupo de Facebook en mi jardín. Ahí estamos, son bienvenidos. Y bueno, seguiremos subiendo más videos. Para seguir el seguimiento de todo lo que vamos tembrando. Bendiciones. Bye, bye. Sígueme en mis otras redes sociales, Facebook e Instagram. No te olvides de suscribirte y darle un like. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta el próximo video.